A todos mis fans mexicanos, yo soy Roger Sánchez, os quiero mucho y os veré en la pista. Bueno, este año ha sido increíble. Mucho trabajo, girando mucho, me mudé a Miami, nuevas cosas, nuevas acciones, un nuevo estudio que estoy construyendo, son muchas novedades. Definitivamente terminar el nuevo estudio, hacer nuevos programas en España, en Ibiza y por todo el mundo, giras. Estoy haciendo muchas cosas con mi chica que se llama Kristen Knight, que también es un DJ. Entonces estamos haciendo muchas producciones con ella y ambos juntos formando muchas cosas. Tenemos una fiesta que hacemos los domingos en Miami, en un sitio que se llama One Hundred Lucky, que se llama Under the Radar, con mi discográfica dándole mucho más apoyo y bueno, siguiendo dando el público lo que me encanta dar, que es compartiendo mi música. Yo creo que, bueno, como siempre la música da vueltas. Yo creo que ha vuelto un poquito más al house, está global. La cosa buena es que hay un nuevo público que está entregándose a la música. Yo creo que hay nuevos productores, nuevos DJs que vienen para darle nueva sangre. Sigue evolucionando, eso es lo que yo pienso. A mí, bueno, ya sabes, ahí los tacos, aquí, me encanta la comida mexicana, me encanta el público mexicano. También la cosa interesante es que mi padre está casado con una mexicana, definitivamente hay más conexión. Yo creo que el amor del pueblo, eso es lo que me encanta más, aquí. Yo creo que para mí, Tulum me encanta mucho para visitar, me encanta DF para tener conexión con el público, pero para conectarme con lo que es México, yo creo que a mí me encanta siempre estar por Quintana Roo, por Tulum, por Playa de Carmen, me gusta esa zona. Ahora mismo estoy haciendo nuevas composiciones, colaborando con DJ Sneak y Junior Sánchez para hacer nuevos temas bajo el nombre S-Men. Acabo de colaborar con Kai Crichton, estoy haciendo nuevas colaboraciones con nuevos productores como Zolava Cabandos, escribiendo mucha música. Para mí, yo creo que es una época para mí muy creativa y eso es algo que verdaderamente me anima. Hacer lo que verdaderamente le toca al alma, yo creo que siempre mi consejo es nunca tengas miedo, trabaja súper duro, pero goza mientras estás trabajando y dale cien por cien y no tengas miedo y no deja que nadie te atasca y siempre sigue tu corazón. A todos mis fans mexicanos, yo soy Roger Sánchez, os quiero mucho y os veré en la pista.